¡Hola! ¿Conoce el ciclo formativo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencia Turística? ¡Come with me! Perdón, ¡ven conmigo! En el ciclo aprenderás a planificar, promocionar e informar sobre los distintos destinos y recursos turísticos y territorios. Conocerás los patrimonios de las islas y del mundo y también podrás descubrir los lugares y senderos que no conocías. Podrás mejorar el inglés y aprender alemán, idiomas importantes en el sector en las Islas Canarias. La formación ofrece diversas salidas profesionales como vía turístico, informador turístico, promotor turístico y asistente en ferias y congresos. Hola, me llamo Cecilia y soy estudiante. Y hago aprender alemán. Alemán es muy interesante y muy interesante. ¡Apúntate! 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 ¡Apúntate!